Yo cambié mucho esta semana, ¿sabés? Yo cambié eso y otro. Lo de Ana ya pasó, no existe. Fue un lapso, es un error. Pero yo ahora solo tengo ojos para vos y para nuestro bebé. ¿Está sonando un teléfono en el armario? No. No, no. Es en la habitación de al lado, porque las paredes son muy finitas, ¿sabés? Son como muy finitas y parece que está sonando acá, pero está sonando en la habitación del yoga. Estoy volviendo loca. Hace una semana que estoy acá con el coso. Nos vamos. Sí, está en la sella. Sí. Sí. Bueno, bueno, ahora voy para allí y me explicás todo, ¿sí? Listo. Hola. ¿Qué es esto, Mitch? No sé. Perdón, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo adentro de mi armario? Soy Valentina Katz, copropietaria del Solo Parado. O sea, ayer a la noche estuve cogiendo con este cretino que parece ser tu marido, ¿no? Esta persona está loca. Está mal. ¿Le vas a creer a una desequilibrada que vive adentro de un armario y no a mí que soy tu marido? Hola. Soy Tania, recepcionista del hotel y ya me cansé de escuchar tantas tonterías. ¿Y vos qué haces acá? Es que anoche también estuve con el señor Siciliani y también me propuso empezar una vida junto. A vos también. ¿Y a esta también te la cogiste en la playa? ¿Te la cogiste en la playa? ¿Eh? No, no, no. El marido de ella, sí. Valentina, quiero que sepas que estoy muy arrepentida de lo que pasó con Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? Es el marido de ella. ¿Entonces con esta también estuviste en la playa o no? En la playa y después aquí en la habitación. A ver, convengamos que habíamos bebido mucho. No es un dato menor. Mitch, dudo que el bebé sea tuyo.